Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo que, bueno, saben que los temas que saco para los interactivos son preguntas recurrentes que me hacen en lecturas privadas. Y esta creo que realmente vibra con la energía de hoy. ¿Por qué no te habla? ¿Cuál es la razón de su silencio? Esta lectura puede ser para tu ex, para tu persona especial, para un familiar, amigo, X. Si tenés esa pregunta, este es el momento de pedirle a Tarot una respuesta. ¿Sí? Tenés opción 1, Nefertiti. Opción 2, Flor de Loto. Opción 3, Gatito Blanco. Con Nefertiti van a ir las egipcias. Con Flor de Loto va a ir Rider White Holograma. Y con Gatito Blanco van a ir las Ollocen. Así que tomate tu tiempo. Elegí una opción. Si es la primera vez que ves un interactivo, te cuento que tenés que elegir una opción. La primera que te diga tu intuición y escuchás al mensaje. Podés elegir todas las opciones y tomar lo que es para vos también. Es una lectura general, así que tomá el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando y que los demás vuelvan al universo porque es para otra persona más. ¿OK? Así que, bueno, opción 1, Nefertiti. Vamos a empezar. Dejamos acá la 2 y dejamos opción 3. ¿Por qué no te habla más? ¿Cuál es la razón de su silencio? Opción 1. Bien. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en español. Que me sigas por Instagram, supernova-tarot. O me sigas por la fanpage de Facebook. Ya estamos llegando a los 60.000 seguidores. La verdad que estoy impresionada con el apoyo que le dan al canal. Y, bueno, nada. Disfruten el interactivo que sé que es el que más están esperando. Que le compartas el video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Vamos a empezar. A ver qué me dicen las cartas egipcias. En este caso los voy a leer así como salieron. Salieron muchas invertidas. Así que vamos a darle también un significado a eso, ¿sí? Creo que esta persona te dejó de hablar y la razón más importante de su silencio es que se tomó muy en serio el corte, la separación. Es una decisión que se tomó conciencia, ¿sí? Creo que tenía una relación cíclica y esta persona dijo, no más, voy a cerrar ciclo, pasar página y seguir adelante con mi vida. Bien. Veo acá situaciones en las cuales han vivido realmente feas. Y creo que esta persona no es que quiere olvidar, pero sí quiere cortar con esa energía del pasado que te involucra, ¿sí? Se ve acá que más allá de que esta decisión ha sido conciencia, esta persona siente que también se dio por justicia divina, ¿ok? Que tenía que pasar. Que tuvieron su momento, pero ese momento terminó, ¿sí? No está enfocado en un regreso, no está enfocado en que ojalá se vuelvan a encontrar. Esta persona está enfocada en sí misma y hasta podría ya estar iniciando otra relación, ¿sí? Así que opción 1, Nefertiti, me está contando que, ¿por qué no te habla? Porque realmente entiende que ya entre ustedes no hay ningún vínculo. ¿Y cuál es la razón de su silencio? Claramente no sería adecuado tener más comunicación porque lo que esta persona no quiere más es la relación cíclica, la relación de idas y vueltas y, bueno, que tiene cierto grado de toxicidad, ¿ok? Así que, bueno, opción 1, esta es tu respuesta. Si se estabas preguntando, ¿por qué no te habla y la razón de su silencio? Y, bueno, es esta. Vamos a dejar la Rueda de la Fortuna delante de todo. ¿Ok? Nefertiti. Seguimos con la opción 2, Flor de Loto y Rider White, Holograma. Opción 2, vamos a preguntarle al tarot, ¿por qué no te habla? ¿Cuál es la razón de su silencio? Si querés aprender tarot, dicto clases, así que abajo en la descripción del video tenés mi celular o mail, si querés preguntar por aranceles o si querés saber sobre los precios de las lecturas privadas que ofrezco, ¿bien? Muy bien. Opción 2, Flor de Loto. Opción 2, Flor de Loto, cartas Rider White, Holograma. Bueno, acá veo una situación, también me salen todas las cartas invertidas. Es como que la energía de cada lectura me está mostrando también en esta, por ejemplo, enojo, ¿sí? Creo que es algo muy reciente y es imposible ver las cosas de manera objetiva cuando pasaron tan pronto, ¿sí? Así que, si esta persona no te habla, yo creo que está súper enojada, herida, se siente abandonada, humillada, maltratada. Eso es lo que significa cada cartas, ¿eh? Y la razón de su silencio es porque, bueno, claramente no entiende, más allá de todo su nube, entiende que solo va a demostrar enojo en una llamada o en un mensaje. Aunque no, aún las cosas de manera objetiva no salen. Entonces, acá lo que me dicen las cartas es que hay comunicación rota, que esta situación no es fluida, está muy bloqueada. Así que, acá se falta mucha agua bajo el puente, tiempo, por sobre todas las cosas. Creo que es una persona que lo dio todo. Que se enamoró, que sintió que eras la reina o el rey de su estabilidad. Y emocional. Y, bueno, claramente esta persona no te habla por impotencia y porque está enojada. ¿Y cuál es la razón de su silencio? Lo que te acabo de decir, y eso sumale, que tiene como muchos temas mezclados. O sea, yo creo que si hablas con esta persona te va a tirar 20.000 temas a la vez. Es como perder el tiempo prácticamente. Así que creo que ambas partes necesitan un tiempo cada uno para meditar y para realmente pensar si vale la pena tanto estrés emocional. No sería la idea de lo que uno tiene que vivir. Pero, bueno, claramente estas situaciones son también para que uno aprenda muchas cosas. Así que de esto te vas a llevar una gran enseñanza. Opción 2. Entonces, no te hablo hasta re enojada o enojado. Vamos a dejar. A ver cuál dejamos. Esta. Creo que esta resume todo. Ok. Opción 2. La vamos a dejar acá. Y opción 3. Gatito blanco. Que se suba al interactivo. Gatito blanco. Vamos a poner un poquito más atrás. Y va. Opción 3. ¿Por qué no te habla? ¿Cuál es la razón de su silencio? Bueno. A ver. Vamos a ver. Bueno, opción 3. Opción 3, Conoyosian, ya saben que Conoyosian es un mensaje de recontra espiritual y, bueno, no se va a quedar atrás el mensaje. Si la gestión 3 viene con sacudida. ¿Por qué no te habla esta persona por la cual estás preguntando? ¿Cuál es la razón de su silencio? Bueno, déjame decirte que toda esta situación que estás viviendo desde el vamos está divinamente guiada. Sí, los dos. Se ve que tiene una conexión espiritual muy fuerte y si tienen conexión con ángeles, arcángeles, si, bueno, tienen guía espiritual o son guías espirituales, están recorriendo el camino. Y vos lo sabés. Vos sabés que lo que están viviendo es porque tiene que ser así. Porque el plan final, ni siquiera te imaginas lo que te va a pasar. Positivo, obviamente, ¿sí? Todo va a la fuente. Todas las evoluciones llegan a la fuente. Y se ve que, bueno, claramente estás en ese proceso evolutivo. Estás encarando tu vida con mucha creatividad y esta persona también está haciendo eso. No se estancó. Esta persona se dio cuenta, tiene conciencia de la situación que ustedes vivieron, viven y que este no es el momento. Este no es el momento. Acá no se ve desinterés, ¿sí? Pero si se ve una persona que está sumamente estresada, tiene la cabeza explotada. Y el apego al pasado, el apego a vos, es lo que lo está matando, la está matando. Creo que esta persona no te habla porque hizo un clic. Porque entendió que lo de ustedes, en este momento, no estarían en la misma sintonía o en la misma vibración. Porque tiene que cada uno vivir sus experiencias por separado, ¿sí? Lo que me habla de esta carta del rayo es que, esta es la torre. La torre habla siempre de soltar, de cerrar página, pasar página, cerrar ciclo. Llamalo como quieras. Pero, esta carta también me está diciendo que, más allá de que lo de ustedes ya explotó, tuvo, mirá, hasta rayos, ustedes están en una constante caída. Esto no es algo que se disolvió. Es algo que sigue así prendido. Por el apego emocional que se tiene en ambos. Quizás uno más que el otro, pero el apego está. Así que, bueno, ¿por qué esta persona no te habla? Porque tomó una decisión y dijo, no más, tengo que sanar mi mente. Pero, a la vez, entiende, porque son personas espirituales, que todo esto está divinamente guiado. Y que si hay que sentir este estrés, o este dolor, o esta sensación de incomodidad, es porque es necesario sentirlo a veces. Uno a veces tapa, 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 bloquea, 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 y no se permite expresar sentimientos que explotan con toda después. Y al explotar con toda, entendemos por qué sufrimos lo que sufrimos. Creo que estarían en esta situación ambos. Elevando la conciencia. Y entendiendo que hay que apegarse al plan. Y entregarse al universo. Sí, bueno, opción 2. Vamos a dejar la fuente arriba. Bueno, espero que te haya gustado este interactivo. La opción que yo elegí para mí me aclaró una banda. Así que estoy súper contenta. Espero que hayáis conectado. Déjenme comentarios. Los leo todos. Después de que pasan por el proceso de revisión, obviamente. Y si todavía te suscribiste o no me seguís por Facebook, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en un próximo interactivo. Les mando un beso.